En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron, ¿Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Y le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos conceptos que se usan en teología, sobre todo en los últimos años. El concepto de ortodoxia y el concepto de ortopraxis. Ortodoxia significa que uno está profesando la fe verdadera. Y ortopraxis significa que uno está cumpliendo, llevando en su vida personal, a la práctica, lo que implica esa fe que profesa. Si tú profesas la fe y vives de otra manera, no estás siendo una persona coherente. Si tú intentas vivir de una buena manera, pero no profesas la fe, tampoco estás siendo una persona que podamos decir plenamente católico. Ambas cosas son necesarias. Es lo que dice el Evangelio de hoy. El Señor empieza diciendo, si permanecéis en mi palabra, permanecer en su palabra significa aplicar esa palabra a la vida cotidiana. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad, discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego a continuación añade, todo el que comete pecado es esclavo. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos profesar la fe, la fe verdadera. Porque esa fe, la verdad que está contenida y expresada en esa fe, es la que nos va a hacer libres. Pero eso naturalmente no basta. No es suficiente, no es suficiente creer lo que enseña la iglesia hasta la última consecuencia, si después no se lleva una vida coherente con esa fe que se profesa. Las dos cosas son necesarias. La práctica y la fe. Sucede que profesar la fe tendrá sus inconvenientes, por supuesto, pero desde luego practicarla tiene muchos más inconvenientes. Ahí entra el pecado. Ahora, si uno no sabe o no acepta las enseñanzas de la iglesia, ¿cómo va a reconocer que ha pecado? Lo primero es la fe. Y lo segundo y como consecuencia, la práctica de la fe. ¿Qué fe vas a practicar si no conoces la fe? ¿Cómo vas a llevar a cabo una vida coherente con la fe? Si la fe en la que crees no es la fe católica, es otra fe. Puede ser que lleves una vida coherente con esa otra fe, pero no con la fe católica. Por eso lo primero es la enseñanza. Lo primero, una enseñanza correcta, una enseñanza auténtica, una enseñanza católica. Eso es lo primero. Y después tiene que ser llevado a la práctica por cada uno las consecuencias litúrgicas, espirituales, morales, de esa fe en la que se cree, de esa fe que se profesa. Ahora, si una persona no ha oído hablar de Dios, ¿cómo va a amar a Dios? Si una persona no conoce la fe católica, ¿cómo va a practicar la fe católica? Puede ser que la conozca y que no la practique. Si la conoce y no la practica, está en un pecado que, como dice Jesús, le impide la libertad, le hace esclavo. Pero tiene la posibilidad al menos de reconocer que está en pecado y de luchar para cambiar. Sin la fe verdadera no puede haber una práctica católica. Si no se profesa la enseñanza de la iglesia, la práctica podrá ser buena y tener cosas buenas. Estoy seguro, yo no creo que haya ningún hombre en el mundo que todo lo tenga malo. La absoluta maldad es del demonio. Pero eso no significa que esa persona sea católica. Para ser católico hay que tener la fe verdadera e intentar, con todas las fuerzas, tener una práctica coherente con esa fe. Y si no se tiene esa práctica, porque todos somos pecadores, reconocerlo, pedir perdón a Dios, confesarse y empezar de nuevo, una y otra vez, cada vez que se cae. Que así sea.